Vamos a dar un giro de 180 grados, pongan mucha atención porque no hubo ganador anoche en el premio mayor del sorteo del Powerball. Esto significa que ahora el premio gordo podría alcanzar los 725 millones de dólares. Recordemos que el ganador más reciente de este sorteo fue el pasado mes de abril, cuando un boleto en Ohio se llevó más de 252 millones de dólares. Desde ese entonces, los siguientes 34 sorteos no han tenido ganadores. El próximo sorteo del Powerball será el día de mañana miércoles y el costo de un boletito regular es de 2 dólares. ¿Qué dices, Caro? ¿Hacemos una vaquita? Yo creo que sí, hay que hacerlo y que sea bien alimentadita, bien gordita para que podamos ganar bastante. Yo estaba pensando, Pau, dos tú, dos yo, dos cada uno del equipo y jugamos. Porque fíjate que en el estado de Florida se dice que es el estado del país donde más se ha ganado el Powerball. Aquí estamos localizados, así que tal vez somos parte de esa estadística. ¿Qué te parece? ¿Número de suerte? Compártelo. 15, muy bien. 15, ¿el tuyo? 13. Ahí está, 13 y 15.